Hace tiempo os recomendamos 5 editores de vídeo para vuestro móvil y parece que os gustó tanto que desde Shataka, como somos tan generosos, hemos decidido traeros otros, no 5, 6 editores de vídeo que también están fenomenal para que tengáis opciones a rabiar. Muy buenas Shatakeros, soy Samuel Oliver y vamos a comenzar con Viva Vídeo. Se trata de un editor de vídeo muy popular, no es el más avanzado pero tampoco el más básico. Te servirá sobre todo para crear clips para redes sociales. La aplicación utiliza un estilo de storyboard para editar los clips, cortarlos y moverlos. Tenemos unos 200 filtros y efectos a nuestra disposición. La versión gratuita nos pondrá una marca de agua en nuestros vídeos que podremos quitar pagando 3,69 que es lo que cuesta la versión Pro de la aplicación. Luego tenemos Filmora Go, que es una app de edición de vídeo muy buena. Por supuesto, tendremos las acciones básicas a nuestro alcance como ajustar clips, cortarlos, renderizarlos… pero también tendremos otras opciones como reproducir estos vídeos hacia atrás o hacer vídeos cuadrados para Instagram. Y que no falten los slow motion, las transiciones, música, overlays y mucho más. Aunque hay alguna característica de pago, prácticamente todo es gratis así que poco más podemos pedirle. Pasamos a Fanimate Video Editor, que está pensado sobre todo para aquellos que quieran hacer algo rápido de la manera más sencilla posible. Esto ha hecho que se haga bastante popular. No vas a montar un cortometraje con ella, pero para vídeos graciosos para redes sociales va sobrado. Tenemos unos 15 filtros diferentes y varios efectos a añadir. Es totalmente gratis así que no hay excusa al menos para probarla. ¿Os he comentado antes que tengo una clara favorita en esta lista? ¿No? Pues atentos que un poco más adelante os la voy a contar y a los más pro os va a encantar. Vamos a ver ahora Quick, que está pensada totalmente como una nueva generación de aplicaciones de edición de vídeo. Está a medio camino entre algo decente y algo simple. Funciona de manera que añades hasta 50 fotos y vídeos en la aplicación. La app analiza y crea un vídeo corto a raíz de ellos. Quick tiene un montón de estilos de vídeo que puedes añadir a tu creación antes de exportarlo. Es totalmente gratis y no tiene ningún tipo de compra dentro de la aplicación. Movie Maker Film Maker, un poco redundante, está entre las mejores aplicaciones para editar vídeos de forma totalmente gratuita. Podrás hacer las acciones básicas con tu clip de vídeo ya grabado o grabar uno directamente desde la propia aplicación. Tenemos varios efectos de vídeo e incluso podemos diseñar nuestros propios filtros. A ver, no es la característica más pulida, pero está guay para experimentar. Y como no, también puedes añadir música a tu vídeo. Como os he dicho, es gratuita pero con anuncios. Y ahora sí que sí, vamos con la última y mi favorita de esta lista que es KineMaster. Si las anteriores aplicaciones te han parecido simples, prepárate porque KineMaster es todo lo contrario. Estamos ante uno de los primeros y mejores editores de vídeo para móvil. Podemos hacer como siempre, lo típico, cortar, mover, ajustar clips… pero con esta aplicación podemos incluir múltiples vídeos, imágenes y capas de efecto. Además, tenemos filtros de audio, incrustación por croma, efectos de vídeo, transiciones y más. No es tan completo como un editor de sobremesa, pero es lo que más se le acerca. Tiene un periodo de prueba gratuito, pero una vez acabado tendremos que pagar 4,99 euros al mes si queremos seguir utilizándolo. Y estas han sido nuestras otras 6 aplicaciones para editar vídeo desde vuestro móvil. Si tenéis alguna favorita que no ha estado en ninguna de las dos listas, pues nos la podéis dejar por aquí por los comentarios y así vamos completando entre todos esta selección de editor de vídeo para nuestro móvil. Ya, taqueros, yo me despido ya y nos vemos en el siguiente vídeo.